¿Queréis que os pase una pizza por correo electrónico o algo, tío? Un placer jugar contigo, muchas gracias Robert, tío El placer siempre mío es jugar con vosotros, eso es increíble Alejandro Bottini Predektion Predektion, o sea, hay una... Ese es típico nombre de gente que utiliza el sniper, ¿vale? El X Predektion, XS No estoy cachando... Estoy de broma, ¿vale? A ver si lo vas a notar A ver si lo vas a notar que estoy cachando de mal de ti Pero no, es típico los nombres de la gente que utiliza los snipers Ese rollo, ¿sabes? ¿El por qué? Hola Mierda Me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado Las cosas, las cosas como son... ¿Alguien me puede dejar de disparar siempre que aparezco? Vale Estamos ready, estamos ready Bestial me está invitando Ese hombre no tiene miedo O sí, a lo mejor sí tiene miedo ¡Ay, te pillé recargando, güey! Te pillé recargando, oye Babuíneo Babuíneo, que eres un babuíneo Ah, te... Digo, te deberías morir ¡Ay, me pillé por la espalda! Que no, pero que... ¡Ay, que si te hago el truco no te he visto, chaval! Mira, te llega a ser el truco no te he visto Y me puedo ir tan campando y tan contento a mi caza Hola Hola Pesicola Que te mato Ahí va Mierda MP7 en mano MP7 es prima hermana mía Así que no tengo ningún problema en utilizarla Tengo atrás a uno, lo sé Vale, y tengo atrás a uno No sé, me va a matar, ¿a que sí? Ah, pues no Ha comido lo que viene siendo plomo Plata plomo, oye Plata... ¡Hostia! ¡Ah! No me lo esperaba aquí, tío Pero ¿por qué me...? Es que... ¡Ay! No sé por qué me aparecéis por aquí, chicos ¿Tenéis miedo? Decid la verdad ¿Tenéis miedo? ¡Tenéis miedo! Decidme la verdad Si es que yo... Yo sé que podéis tener miedo a un cierto punto Este hombre, que no sé qué estaba haciendo por ahí Pero acaba de increíblemente coger y pillar bastante fuerte ¡Uy! El ChocoCrispy ¿ChocoCrispy? ¿En serio tienes puesto ese nombre? ¡Oh, uh! Ya no son 20 pavos Madre mía, ¿en serio? Y otro más No aparece nadie por ahí ¡Qué falso! Ese es el sitio de respawn Madre mía, Christopher, por favor Ponte la cabeza que te ha doliado seguro Te ha doliado Y a ti también Madre mía, esto no puede ser real Y a ti también Por Dios de mi vida La que estoy jugando Este no soy yo, chavales Tengo aimbot No os preocupéis Pero tengo aimbot Madre mía I am some bad ¿Podrías cogerte un poquito más el spawn? Bueno, el spawn no El hecho de... Acaba de morir con el coche Acaba de morir... Confirmamos que acaba de morir con el coche No puede ser ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! ¡Tique, teque! ¡Papaosos! ¡Ah! ¡Que ha tocado esta ahora! La chicón Arma bastante peculiar Solamente podemos decir eso De este arma Un arma bastante peculiar Ahí tenemos uno Me va a matar ¡Lago! ¡Ay! Pensaba que le iba a hacer el truco No te he visto Pero no me ha salido, básicamente Bueno Otro día será Este hombre está... Este tío está campeando aquí No me jodas ¿De verdad estás campeando ahí? ¡Pero bueno! Pero oye, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Truán! ¡Bambino! Otro más Este me va a subir por aquí No puede ser fallo todo eso, tío ¡Ay! Dios mío Dios mío Dios mío No puede... ¿Pero por qué he fallado tantas balas? Es que este arma lo malo que tiene O lo bueno ¿Quién sabe? A lo mejor es bueno o malo Yo... En serio Esa cutión no puede ser No puede ser Dios mío En la perola Sin sentido Este arma es la que no tiene sentido alguno Sinceramente, la verdad No puede ser, tío ¿Cómo no te has muerto? Te deberías morirte, jolines Te deberías morirte Me cachis en la mar Me cachis en la mar saladita, oye Me cachis en la mar salada Aquí hay un pavo que está campeándome No entiendo el por qué Este hombre que sigue disparando ¿Qué dices, choco? Choco crispy ¿Pero cómo me ha matado? Choco crispy Choco crispy, coño Madre mía Yo no sé ni si choco crispy, ¿sabes? ¿Y este hombre? ¿Hola? Pero bueno ¿Qué dices, tío? ¿De verdad no ha muerto? ¿Qué carajo es? ¡Ah! Eso era imposible Eso me era imposible Darme la vuelta tan rápido Y darle un tiro ¡Ah! Caldete Las he hecho de puta madre Las cosas como son, ¿sabes? Toma Para vosotros, los jugadores ¿Me va a aparecer aquí uno o no? No tiene miedo Tiene miedo Toma Para vosotros, los jugadores Y a ti también, crook A ti también Pedazo de crook Aquí tengo uno ¡Va! Me vienen para la espalda, tío En serio Si es que siempre me tienen que venir Por la fucking espalda Fuck you ¡Oh my goodness! Vaya tiraco, chaval Pero ¿y ese tiro? ¿Dónde te has puesto? Toma Aquí van a venir 3, 2, 1 Nos vienen Le da miedo ¡Ay! Que me cambia No puede ser ¡Uy! ¡Mierda, tío! En serio En serio, tío ¿Qué fucking mierda es esta, tío? Tiene que tocar esta basofia Toma Para vosotros también Toma Toma, potín Recárgame esto, papá Vale Ya está, ya No me recarguen mucho Porque esto todavía me van a matar No me da tiempo apenas a matar, ¿sabes? Toma, potín ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! Bueno, no está nada más la partida, ¿eh? 460 puntos Aunque todavía no he terminado la partida Obviamente Toma, para ti Para ti ¡Eh! Debería darte Efectivamente ¡Uy! Venga ya Venga ya Por la espalda, tío Fucky ¡Va! Perfecto Por 35, 16, chicos Partida de 500 puntos exactos Ganamos la partida Por supuestísimo Y aquí, chicos Finaliza este increíble Directo De verdad, chicos Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí Se agradece un montón Partida está con suscriptores Me ha gustado la partida Y creo que la voy a resubir al canal Así que Guapísimo Saludos para Cuba A Jan Soba Mierda, no me ha dado tiempo a saludar Bueno, ahora saludos a la gente que está ahí en la partida ¿Vale? Saludos para toda esta gente ¿Vale? Vamos a mirar un momentito cuánto Para Cuba Para Jan Soba Para el jodido estáis Para Karma Para Carlete Para Christopher Y para Choco Crispy A tope, sí, señor Vale, muy bien, chicos Pues aquí finaliza el directo Espero que lo hayáis pasado muy, muy bien La verdad Laura, maja, guapa, simpática Pero tiene gonorrea ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso, tío!